Y en este momento se está reunido el COPS, que es el comité político que prepara las decisiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde, por iniciativa española, después de que el presidente del gobierno se entrevistara en Davos con varios de sus colegas latinoamericanos y de los contactos que ha mantenido con los principales países europeos, y naturalmente con la ayuda que le ha prestado el ministerio de apoyo, que le ha prestado este ministerio para intentar encontrar una solución, un consenso europeo que vaya más allá de la declaración de hace dos días, se ha planteado hoy la necesidad en el COPS de que esa exigencia de elecciones vaya acompañada de alguna clase de definición del plazo temporal en el que éstas deberían tener lugar. Y si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional.